Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con el hermanísimo en el Pro Cycling Manager 2015, griego Mostachik. Estamos corriendo el Tour de Bretaña y nos viene otra etapita de estas pluf, aunque el final es un pelín cuesta arriba, pero vamos, que no hay tutía. Y entonces lo que vamos a hacer, a ver, Mostachik, soy el líder del equipo, madre mía, el líder del equipo, esta gente no sabe lo que está diciendo. Vamos a, en esta etapa, pues lo de siempre, es que el puerto de cuarta categoría no nos va a dar prácticamente puntos, y no sé si la parte final ahora la veremos cuando veamos el mapita. Del inicio, veremos qué tal se nos puede dar esa parte final de la etapa, e intentar, porque tenemos buena aceleración para ser joven, aceleramos bastante bien. Bueno, aunque aquí no nos dicen, boven, sub, y petit, y bantón, son los principales favoritos, con lo cual significa que eso es llano prácticamente. Estamos a 2.13, lo cual significa que en la etapa de montaña espero me dejen escaparme y hacer alguna cosa. No ganarlo porque es difícil, pero bueno, por lo menos intentar, intentar hacer algo interesante. A ver si esto se pone ya, porque madre mía lo que tarda, más largo que un día sin pago. Bueno, vamos a ver la parte final. Bueno, pues nos vamos a quedar por ahí, y como son 190, bueno, nos veremos en los 30 últimos kilómetros. Bueno, estamos a 26 kilómetros del final, he decidido saltar a mitad, bueno, un poquitín antes de la mitad de la etapa. Me he unido a este grupo, tenemos 1.27, pero nos van a dar caza, quedan 24 kilómetros, y la cosa está un poco chunga, ¿eh? 1.25, no nos va a dar tiempo seguro a llegar, aunque lo estamos intentando, aquí de Grefg, ahora se pone a llover, 1.28, parece que aguantamos, seguimos nosotros dando también relevos. Voy a tomar el gel para estar a tope de fuerzas, pero la cosa va a estar un poco chunga, 1.25, 19 kilómetros. El pelotón viene por ahí dando fuerte, madre mía, esto va a estar, vamos, vamos a meternos en 82, y no me voy a tomar el gel todavía, estamos tirando muy fuerte, no vamos a tener energía, me tengo que tomar el gel, porque si no, no voy a tener energía para la parte final, luego es descenso, así que, venga, 14 kilómetros, 1 minuto 13, estamos ahí dándolo todo, todos los corredores, hay corredores que ya no pueden ni con su alma, se han caído Selier y Colmenaie, que son dos de mi equipo, vale, estamos ahí haciéndolo todo perfecto, venga, sigue dándole caña a Mostachi, que tú puedes, 10 kilómetros y nos han pillado, nada, nos han pillado, ah, no, no nos han pillado todavía, oh, qué tonto he sido, que no nos han pillado, chato, no nos han pillado, pero, venga, 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 no, ya estoy reventado, un minuto, quedan 8 kilómetros, y yo ya no puedo ni con mi alma, ahí está Romano, digo Romano, griego, pero Griego no es su hermano, es una lástima, porque podíamos haber ganado, que pena, que pena, que pena, que pena, bueno, pues nada, se van a hacer estos al final, el Waze con, es que claro, son gente que corre muy bien, nosotros sabremos el tiempo que perdemos, esperemos que no mucho, en este pelotón de 86, quedan 3 kilómetros, buf, pues al final le van a pillar a aquel de allá, aquí están Cordis, The Stone, Gullot, no me dejéis, por favor, que queda un kilómetro, y si no me van a picar tiempo, y ya lo que nos faltaba, que nos piquen tiempo, ahí está el último kilómetro, y al final le han dado caza, madre mía, le han dado caza, no, 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 ahí va a ganar, va a ganar el Convout, que venía con nosotros, muy bien, y nosotros vamos a esprintar, aunque no vamos a poder esprintar mucho, bueno, yo creo que no nos van a picar tiempo, no, pues mira, el más fuerte de nuestro equipo, es el que se lleva la palma, de todas maneras, aunque hubiera continuado con, no, mira, es que no puedo ya con mi cuerpo, pero bueno, hemos protagonizado ahí una escapada del día, de ciento y pico kilómetros, y no está mal, no está mal, pero al final no hemos conseguido hacer nada, solo escaparnos, bueno, hemos dado guerra, la combatividad, a ver si no sube, he puesto 62, y al final, sí, ha ganado Romain con Bo, y Van Tomy, y toda esta gente, pues detrás, dando, dando guerra, bueno, pues ahí está, escapada en más de 50 kilómetros, y escapada en más de 25 kilómetros, 25 puntitos más, que van a la saca, y dejamos la siguiente etapa, que es la, vamos a ver cuál es, una, dos, esta es la que hemos corrido hoy, bueno, la siguiente etapa finaliza en alto, así que intentaremos aguantar todo lo más posible, para la parte final, intentar dar el hachazo, y luego vendrá otra etapa de transición, y la etapa buena, la etapa número 6, en la que también, tendremos final en alto, y tendremos que dar el do de pecho, pero eso será, en el siguiente vídeo, hasta luego.